Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las unidades de medida. AutoCAD también tiene unidades de medida cuando nosotros, por ejemplo, vamos a dibujar una línea, tenemos unidades de medida que rigen dichas líneas. En este caso se está trabajando con pies y pulgadas. ¿Cómo podemos cambiar esas unidades de medida? Muy bien, vamos a escribir el comando UN, que es el atajo de unidades, y damos Enter. Tenemos el tipo de longitud, que podemos trabajar en pies y pulgadas. En este caso y para este curso, yo voy a trabajar con decimales. Podemos trabajar en pies y pulgadas, dos pies y pulgadas, uno en fraccionarias, en unidades científicas. Yo voy a trabajar en unidades decimales. La precisión, esta precisión es demasiado grande, así que yo voy a optar por utilizar unas dos décimas, una precisión de dos décimas. Tres ya sería demasiado, en mi opinión creo que con dos basta. Y no voy a trabajar en pulgadas, voy a utilizar un sistema de metros, un sistema métrico. Los ángulos también puedo calcularlos de diferentes formas, pero en este caso yo también voy a mantenerlos en grados decimales. Así es como se cambian las unidades de medida. Luego puedo, vamos a dejarlo tal cual estaba antes, por ejemplo voy a dejarlo en pies pulgadas. Creo que eso estaba en pulgadas. Aceptamos. Y por ejemplo, seleccionamos esta línea. Se pueden seleccionar cualquier línea. Coloquen el cursor sobre uno de sus extremos y les va a decir que la longitud es de 27 pies y 8 pulgadas. Cuando cambiamos las unidades de medida a decimales con una precisión de dos, colocar metros, me indica que la longitud de esa línea es de 332. Ahora no son 332 metros, tienen que ser 332 centímetros, o sea 3.32 metros. Así que, un. Y las unidades de este archivo, lo más probable es que estén hechas en centímetros. Así que vamos a colocarlas en centímetros. Para que sea 332 centímetros de una columna a otra. Lógicamente, las unidades de medida es lo primero que se tiene que configurar antes de empezar a dibujar, para saber en qué unidades vamos a dibujar. Por lo general, se dibuja, hablando en temas de arquitectura, por lo general se suele dibujar en sistema métrico, se suele dibujar en metros, no en centímetros, sino en metros. Y bien, así es como se modifican las unidades de medida dentro de AutoCAD.